Música La gran preocupación, no solamente para mí, sino para toda la ciudadanía, el pueblo de San Francisco de Marquiquemás de la provincia, estos hechos que han ocurrido en la noche de antes de anoche. Nosotros estamos trabajando para buscarle una solución a esos problemas. Casualmente mañana tenemos una reunión y una mesa de seguridad de emergencia para trabajar con todas las autoridades, ya sea lo que es el Ejército Nacional, la Policía Nacional, es decir, que vamos a trabajar fuertemente en esta situación que se está dando aquí en San Francisco de Macorí. Y también quiero exhortarle a toda la ciudadanía que por favor dejen de salir a la calle, que se vacunen, que esos teteos, como dicen vulgarmente, es lo que está trayendo todas estas consecuencias. Si no quedáramos en nuestras casas, todo esto se evitara.